Todos los que siguieron a nuestro programa TN Autos durante las últimas cinco temporadas saben que a fin de año solemos hacer un resumen, un compiladito con lo mejor del año, lo mejor en cuanto a un montón de cosas, pero te cuento, este año nos quedamos sin tiempo, así que creo que va a pasar a 2020 el resumen 2019. Entonces le dije a Marco, bueno, hacete algo, no sé, de cinco o seis minutos, algo cortito. Entonces yo pensé, bueno, las mejores maniobras, manejando así, dominando el auto, no. Dije, bueno, a ver, las mejores frases, las mejores calificaciones, no. ¿Qué es lo que esta gente eligió? Dicen, documentos más graciosos, que yo sospecho seguramente que hay pifiadas y todas esas cosas, pero bueno, no lo vi este material, confío en el criterio de estos chicos. ¿Ahí quedó? Todos aquellos que semana a semana siguen a TN Autos desde hace cinco años, o sea, porque tenemos cinco temporadas para... ¡Vamos! Las barras portaequipaje, pero que en este caso no son portaequipaje, porque acá mismo dice en portugués, atensado, no voy a aplicar carga, quiere decir que no se puede cargar nada, son solamente de vista. Ah, lo hice también en español, bueno, no importa. En los dos idiomas, hay bilingüe el cuido, boludo. Me cuentan también que hay una bonificación especial de hasta 750... La cabeza, boludo. De todas maneras, el tema es en ciudad. Ponemos una musiquita ahí, esa de psicosis, alguna de terror. Es de 13,5 litros cada 100 kilómetros. Tremendo, es un dragón, se toma todo. Que este camión sale de Europa y que pisó acá al piso lado. Horrible, horrible, horrible. Porque estos señores no se puede creer. Ahí va medio boludo eso. Pero buena capacidad de carga, al fin. ¿Y vos cuánto estás pesando? ¿Sabés que el otro día me pesé y pesaba como 78, boludo? Yo cuando iba a secundaria pesaba 62. Pero no me veo, gordo. ¿Vos no te ves, gordo? No, sí, toma, graba. Graba, rápido. Dale. Pará, inútil. Estoy subiendo cosas de Instagram, boludo. Tremendos los truenos. Esto es, ¿sabés por qué? Marcos, TN Auto es el programa de autos más visto en la televisión argentina por la producción. Flaco, mira. Ecosport Storm, tremenda tormenta. Esto es único, sin precedentes. Que no solamente significa una versión especial para el C4 Lounge, sino también para el C4 Cactus. ¿Y cuál era el otro, gordo? C3. Y estos, los de Tase, va, 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 vamos de vuelta, gordo, hincha pelota. Y yo decía, ya que estamos mintiendo el sonido, ¿por qué no le metemos un buen B8? ¿Eh? Un Dodge Challenger, un Mustang, algo así, tipo de película americana. Anda, lo da. Esta modalidad es lo que se viene y más... Me equivoqué. Para visitar 30 concesionarios en 20 provincias, esto ha salido horrible. Vamos de vuelta. ¿Y cuáles son los consumos, Mati? No los medí todavía. ¿Y cómo hacemos? No, cómo hacemos no. ¿Cómo hacés? Porque lo vas a medir vos, Marco. Ay, Dios. Esta vez te toca a vos. Sí, acá estoy, chicos. Estoy por pasar donde están ustedes, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cuántos kilómetros vas? Y unos 40 más o menos. Bueno, no te falta casi nada, 160 kilómetros más te faltan, deben ser unas 30 pasadas, más o menos. ¿Cuántos 130 kilómetros? ¿Y cómo te pensás que se hace la prueba de consumo? No, esto es un embole, loco. ¿Tenés hambre? Sí, sí. ¿Vamos? Te invito a comer, dale, vamos. Cuatro, diez horas que hablaba donde estuve. ¿Y cuánto querés que estés, si tenés que hacer 200 kilómetros? Voy a pedirle un vaso de agua acá, Juan. Anda, tomá, 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 si tu agua, que ya arrancamos, dale, comé mañana. Después de llenar, no hay almuerzo hoy. Te voy antes de ir, 100 kilómetros por hora, 4,7 litros cada 100 kilómetros. Y a 136... ¡Gracias! ¡Gracias!